No tengas miedo, si tú quieres andar conmigo Es muy fácil, si tú tienes miedo, no hay sentido Tengo negocios que no puedo mencionar Y si te avientas a venir, vamos a ganar No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo, vámonos No tengas miedo No tengas miedo, vámonos No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo Tú y yo somos como el sol y la luna Y las estrellas salen cuando tú y yo estamos desnudos No hay límites en la vida, vamos duro Y como hacemos el amor es pura, pura calentura Déjalos, venémonos, no me importa nada, no Usa tu mente, adivina lo que quiero yo Un paraíso con mi paraguas listo Bien parado, encerrado en tu cuerpo fino Aquí me quedo, jugándote los dedos Eres una reina y yo el mero mero Aquí me quedo, besándote el cuerpo Eres una reina y yo el mero mero No tengas miedo, si tú quieres andar conmigo Es muy fácil, si tú tienes miedo, no hay sentido Tengo negocios que no puedo mencionar Y si te rientas a venir, vamos a ganar No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo Vámonos, no tengas miedo No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo Vámonos, no tengas miedo Tú y yo somos como el mar y los barcos Pero no necesito salvavidas, sin embargo Sin embargo, me dejo caer demasiado calmo Y eso lo digo de corazón, bueno y sano Esa cara y ese cuerpo son una maravilla Siento que me voy a explotar cuando sonríe No me puedo aguantar ni medio día Tengo que besarte, adicto a tu pastilla Aquí me quedo, chupándote los dedos Eres una reina, y yo el mero mero Aquí me quedo, besándote el cuerpo Eres una reina, y yo el mero mero No tengas miedo, si tú quieres andar conmigo Es muy fácil, si tú tienes miedo, no hay sentido Tengo negocios que no puedo mencionar Y si te rientas a venir, vamos a ganar No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo Vámonos, no tengas miedo No tengas miedo, vámonos, no tengas miedo Vámonos, no tengas miedo Vámonos, no tengas miedo